Si a vosotros os dijeran que vuestro mundo se acaba en un ratito, ¿qué haríais? Yo lo tengo muy claro. Yo ya estoy muerto, ya me voy, lo siento mucho, yo ya estoy muerto, ya me voy, aquí os quedáis, yo ya estoy muerto, ya me voy. Y por cierto, ¿hasta cuándo estaré vivo? Es mi condena, ya estoy libre.